... Yo empezó mis trabajos como una alumna en 1972, y he tenido mi primera experiencia en la selva maya en este momento. Y en 1978 hizo un proyecto entre Tikal y Ashá, un proyecto en el sitio escogiendo datos sobre asentamientos y medio ambiente. Y esta iniciativa empezó mi encuesta a entender la involucración entre, o la relación entre asentamientos maya y el medio ambiente. Sigue este, y cuando empezó a descubrir otros sitios, el pilar en Belice, que ahora sabemos que es en Belice, Guatemala, y ahora tenemos un parque contigua que incluye todo el pilar, yo empezó a pensar en qué es este paisaje y cómo podría desarrollar este tipo de vida en una cosa que es muy selvática. Empezó a entender más de la botánica y de este paisaje, en fin, esta selva era un jardín y ahora es una selva silvestre, pero el 90% de las plantas son útiles. ¿Cómo será? ¿Cómo podría desarrollar este sin una impresión de ser humano? Era mi pregunta. Y ahora yo voy a darle un tipo de evidencia que estoy desarrollando en mis ideas, revelando los secretos maya de crear un balance entre conservación y prosperidad. Sabemos que estaban allí desarrollando una civilización tras dos mil años, entonces tal vez ellos sepan algo. Ahora la selva maya es en riesgo. Tenemos problemas de expansión de población, tenemos más porteros, y usamos el arado que quita la selva para ganado o para otros tipos de grandes extensiones, latifundios, y ahora se encuentra en peligro. Pero esta selva es jardín. Las tierras bajas estaban ocupadas más de diez mil años. Tras todo esto, había gente prosperando en esta zona, primero como recoleccionadores y, en fin, asentados desarrollando la civilización maya. Y la selva, como le dije, tiene plantas, está poblada con plantas útiles. Cuando se va con un jardinero forestal o una persona que conoce la selva muy bien, ellos están en su casa. Ellos pueden, se pueden escoger agua, siempre hay medicina, techo, construcción, juguetes, lo que quiere. Es como ir, yo no sé si ustedes tienen casco, pero es así como todo, y ellos sepan, ellos conocen las formas de plantas. Y yo he tenido una experiencia, hice una excavación en una casa maya, había mucha obsidiana, entonces era un taller de obsidiana. Y he querido regresar allá, y he estado hablando, después de un par de años, con los trabajadores que he trabajado conmigo, yo estaba explicando, así como mando en direcciones para llegar a mi casa, tomé la mano derecha y encuentran no sé qué, no sé cuánto. Y en fin, todos estaban allí, no sabía dónde he querido ir. En fin, yo hizo varias descripciones de la caminata, y uno dice que, ah, ¿dónde estaba el aguacate? Y nos llevan al aguacate y allí va mi sitio. Entonces ellos tienen una otra manera de hacer un mapa. Y esta era para mí una experiencia muy clave, que ellos están mirando los bienes de su casa, o su casa que es una selva para nosotros. Y este es el contexto que desarrollaba esta civilización maya. Esos jardineros forestales tradicionales tienen en sus casas domésticas un sistema lo más diverso en el mundo. Y este es por medio de gente que estudia el botánico económico. Entonces, ¿cómo puede ayudar las investigaciones arqueológicas a entender cómo desarrollaba esta selva como jardín? Este es el área de estudio. Este es donde está el pilar, muy cerca de Tikal y los otros de esa zona. Es donde se encuentra ahora jardinería forestal y la selva maya. Sabemos y tal vez ya conoce esta imagen satélite del lugar. Estamos ubicando en esta parte aquí. Y esa es la reserva de la biosfera maya y las otras reservas. Pero el problema que vemos aquí no es de tala y quema. La tala y quema era una manera de manejar tierras desde 150 mil años, cuando el ser humano ha tenido herramientas de cortar y domina la manera de usar fuego. Esas son una manera de manejar la selva como jardín en una manera muy distinta. Es los portreros y el arado que están destruyendo la selva hoy en día. Y estos son portreros aquí. El pilar se ubica a la línea divisora entre Belice y Guatemala. Y esta reserva es el único que también tiene nombre para flora y fauna mayas. Y se puede ver, estas líneas son las líneas límites del parque contigua entre Belice y Guatemala. Entonces, vamos a ir, empezamos a 10 mil años o antes. Sabemos que los paleoindios venían tras el Bérgina, que es donde están los Bering Straits ahora. El estrecho de Bering. Y entraba aquí. Había varios pulsos de este. El primer más grande era 14 mil años. Y luego varios pasos hasta como 10 mil y 9 mil años antes de hoy. Pero con los modelos, como sabemos, ellos venían en un tiempo de hielo. Entonces, árido y frío. Y era árido y frío donde estamos ahora y donde está la selva maya. Llegaron, como se sabe, con habilidades de herramientas de piedra y fuego. Estas eran sus habilidades de manejar su entorno. Llegaron muy rápidamente. Entre 2 mil años estaba compleído desde el norte al sur. Y hay varios modelos, pero yo encuentro este. Un modelo de distribución de población después de 2 mil años de la entrada. Y se puede ver, las zonas más pobladas son California, por supuesto, bonito lugar. Sureste y también las tierras de Mesoamérica, tierras bajas y todo el sur de Mesoamérica. Y este promedio es como una persona por 100 kilómetros cuadrados. No es una gran extensión de gente, pero ellos son recoleccionadores. Y es bastante grande la población en estas zonas. Bueno, durante todo este tiempo no tenemos muchos registros, pero un registro muy importante es este de la zona de Carioco, que es el norte de Venezuela. Es un lugar donde no hay bioturbación y las láminas que están aquí se embarca muy clara y se tiene una evidencia de casi al nivel de décadas. También a veces al año, porque es láminas de fluidos terrestres y láminas de los periodos de turbulación seco cuando hay este ITCZ. ¿Cómo se llama la zona intertropical convergente? Sí, y es muy importante este en el tiempo de seco. Cuando se baja esta zona, se lleva la lluvia afuera de la zona de Maya y cuando está subiendo se deja agua. Este intertropical convergente, cuando se mueve y mueve temporalmente, cuando sube se lleva agua a la zona de Mesoamérica y cuando baja se saca el agua de la zona. Y este titanio y fierro son las indicaciones traces que implica cómo está la precipitación. Bueno, como estaba explicando, entran la gente o las poblaciones en el tiempo de frío y árido. Y se puede ver aquí, tras los 2.000 años se empieza a calentar y en el olesín termo máximo, el máximo termo olesénico, tenemos un surgimiento de los trópicos del sur hacia Mesoamérica. Y es un periodo de temperaturas y precipitación muy estable. Y vamos a ver, se puede ver que hay siempre los periodos con más precipitación y menos, pero los tiempos de seco no son muy secos. Hay mucha lluvia en este tiempo, pero cuando después de 4.000 años se puede ver que tenemos aquí mucha variación entre tiempos de mucha precipitación y tiempos donde hay mucho menos. Y este periodo de entre 4.000 y 2.000 años antes de hoy era el tiempo cuando había los gran cambios en la zona Mesoamérica. Y este es lo que deberíamos ver cómo está pasando, porque este era el tiempo de recoleccionadores y es el tiempo del desarrollo de la civilización maya. Bueno, la innovación de la selva como jardín embarca en este tiempo. Primera, otra vez voy a decir que hace 10.000 años, árido, frío y un cambio, la temperatura está aumentando. Desde 8.000 años hasta 4.000 años, estable, cálido y húmido. Este era el tiempo cuando estaban aumentando las poblaciones, pero son recoleccionadores. En el mismo tiempo, en este tiempo hay hortalizas, hay maíz, hay calabazas, hay chile, hay otros tipos que ya están aparte de la vida cotidiana de esta gente en las tierras bajas. El gran cambio, después de este periodo de mucha lluvia, venía un problema que era el niño. Y no sé, como no había, yo no domino estos datos, yo solo lo leí, pero el niño estaba registrado y con este se aumenta y hace problemas. Cuando hay secos, es mucho más seco. Si hay lluvia, es mucho más lluvia. Y este periodo sigue en todo este periodo entre 4.000 y más o menos, casi hasta 2.000, pero 2.500. Y se puede ver que los años que son muy secos, están muy evidentes. Y se puede pensar, hoy en día, el agua o lluvia es muy importante en la selva maya hoy. Y cómo se puede obtener agua. Si hay escas de lluvia, realmente no hay agua. Este es un lugar caliza, es como una esponja. Cuando hay lluvia, este se baja inmediatamente. Entonces, este puede ser un gran cambio para los recoleccionadores. En fin, desde 4.000 y 3.000 años, cambiaba la evidencia arqueológica. Desde 3.000 años, o digamos, 1.000 años antes de Cristo, es un momento cuando yo puede ver al paisaje evidencia de ocupación. Los primeros sitios arqueológicos que yo puedo entender en las zonas donde yo hice mis reconocimientos embarcan desde este 3.000. Se puede ver, tal vez ese era un tiempo de desarrollo, pruebas para entender cómo podría desarrollar una vida cotidiana en este tiempo. Yo digo que este es un periodo en los años desde 4.000 años, o 2.000 años antes de Cristo, hasta 1.500 cuando venía la conquista. Este era un tiempo de jardinería forestal. Antes de, cuando estaba aquí, yo creo que siempre estaba seleccionando. Pero cuando había este problema de cambio de clima, que espero que se pueda ver aquí, este creía entre el medio ambiente y la gente que estaba ya una necesidad de promover su vida cotidiana. Entonces, si hay aguacate y este aguacate está en riesgo a morir, ellos van a ponerse más atención a ella, este árbol. Entonces, este era el tiempo de un periodo de creación de la selva como jardín. Yo quiero reiterar que este es el tiempo después, vamos a ver que tenemos asentamientos y aumenta población y asentamientos allí. Y quiero notar que toda esta idea de sequía y al fin del clásico terminal, se puede ver aquí que la diferencia no es mucho. Y sí, tenemos una pequeña bajía allí, pero realmente el tiempo durante el clásico y el clásico tardío era muy predecible cuando se comparara a antes o después, aquí donde está el pequeño tiempo de hielo. Bueno, mis reconocimientos y excavaciones regionales en la zona del Pilar han revelado que se encuentran asentamientos siempre donde hay tierra fértil, drenaje e inclinación de terreno, hay mejores asentamientos o más asentamientos en terrenos bien drenados. Y todos, este es un modelo que es para predecir asentamiento maya. Y nos hicimos este con un geógrafo y podemos predecir hasta 75% de las casas mayas en solo 20% del terreno en esta zona del Pilar. Yo creo que puede servir para todo el Petén también. Y que los grupos usan el terreno de manera variable. Hay lugares permanentes, casas, como casas permanentes y casarías o ranchos, rancherías, que son usados temporalmente. Y este es un marco que se ve con los jardineros forestales hoy en día, que tiene lugares lejanos que están manejando, pero no están allí todo el tiempo y siempre tienen una casa. Hay mucha controversia sobre suelos y qué es bueno y qué no es bueno en la zona maya. Pero los suelos dominantes en la selva maya son estos que son sobre colinas bien drenadas y son muy fértiles. Se llaman molosols. Son ricos y manejables y poco profundos. Y el problema de poco profundo es que no se puede usar un arado con ellos. Pero si están como en tiempos antes de la conquista, con habilidades laborales, estos son excelentes. Y esta es la manera que usaban la gente. Y este tipo de suelos solo aporciona un por ciento en todo el mundo trópico. Entonces, ¿cómo podemos ver con todo este paisaje maya? Técnicas occidentales de portrero y arado con ganado y cereales, distingue entre bosque y campo. Y esta es una imagen que aparece en National Geographic. Y se mire, es como Europa. Los campos son cuadrados, las líneas. Ese no había, no había animales, no había arado. No podría tener este. Cuando yo muestro a este jardineros forestales, gente campesina tradicional, se ve que no puede ser este porque no hay sombra y va a secar. No se puede tener algo así. Esta otra imagen es un hombre que se llama Zacarías Quichán o Chaco. Y él tiene un lugar ahora que se puede ir a ver al norte de San Andrés. Y él es un jardinero forestal de alta calidad. Él está desarrollando madrables, pimienta gorda y sus propias comidas. Y si se va allá, yo tengo un número de teléfono y él puede afitrinarse y se puede comer desde este lugar cuando se visita. Es impresionante. Y ese es mucho más un ejemplo como en contextos tropicales y este es en la selva maya. Bueno, yo digo que los bosques no eran talados por ranchos. En vez, era una dinámica, una práctica policultivo que promueve biodiversidad. Sí, la biodiversidad puede ser cambiada porque son para las necesidades del ser humano. Entonces, si hay algo que tiene cosas que pican, se van a cortar. Si es un fruto, como frutos como chico zapote, se van a usar. Entonces, yo creo que hay siempre una manera de seleccionar. Bueno, hay mucha biodiversidad en la zona maya, pero también es biodiversidad que está aumentando a los útiles para el ser humano. Los jardineros forestales demuestran una maestría de la naturaleza en vez de una enfrentación y cultivando la capital biológica como su producto cultural. Entonces, yo digo que la selva en sí es parte de la arqueología. Y si no entendimos esta selva, no vamos a entender la civilización maya. Y sabemos que la idioma o un idioma puede sentir, se siente mucho de un vida en un idioma. Y estas son cosas que dice, yo no puedo decirlo muy bueno. Cuando yo dice cash, a veces se suena como pollo, dicen los mayas. Entonces, yo no sé, pero canankash es un tipo de, es una palabra que no solo es ponerse en cuidar la selva, pero también involucrar, aprecier y aprender. No es una cosa sencilla. También se tiene palabras para selva que se ve colmenas. Y si hay colmenas, siempre hay árboles que tienen flores. Entonces, se puede pensar que hay mucho más de este. Se puede distinguir selva con suelos fértiles. Y también este otosh cash es el bosque que es hogar. Y cuando se habla con gente que habla yucatecan, que este viene de Yucatec, se dice que sí, la selva es como la casa, pero nuestras casas eran parte de la selva. Es muy interesante que tiene esta idea. Este es un sitio en el pilar que se llama Tsunuun. Y esta es una imagen de arquitectura vernacular de México. Y se puede ver, este es un jardín forestal. El plan tiene un huerto con frutos y madrables. Tiene su campo de maíz que con las evidencias de los botánicos puede tener hasta 90 hierbas distintas. Todo alrededor de las estructuras domésticas. Entonces, este para mí es un mejor ejemplo para propagar, entender el paisaje de la maíz antigua. Entonces, este sistema actual es un sistema de etapas y también de dinámicas. Hay campos y cultivos complejos. No es un tipo de cosa. Cuando se vea un campo de maíz, puedes tener muchas diferentes cosas bajo la capa de maíz. Quema una vez en un ciclo. Este tipo de trabajo tal vez no se quema durante 30, 40 años o tal vez cada 12, 13 años. Pero siempre se están recreando un selva que es muy seleccionada. Usan hoyotes como cobertura, combina, por supuesto, maíz y frijol. Frijol fija nitrógeno, que es muy importante para los suelos. Y siempre yo quiero decir que es selecciona y cosecha en vez de este tala y quema. Entonces, para cambiar nuestra mente, que hay gente que corta quema. Y hay corta quema para hacer los pastos. Pero en Tin, la tradición no es este. No nace en este. Este es un lacandón y este es Zacarías en su campo con sus calabazas. Cuando se ve a los árboles y especias dominantes de la selva maya en su orden de dominancia aquí, todos estos árboles se encuentran en jardines forestales actuales. Entonces, ¿dónde tenemos los árboles? ¿Dónde se van a tener sus flores y sus otras cosas? Renovar la selva si no tenemos los jardineros forestales. Todos estos son dominantes en la selva y son presentes en los jardines. Mi pregunta ahora es, ¿cómo estamos ortogando la herencia maya? ¿Cómo es? ¿Cómo se ve Chichén Itza? Este es Castillo de Chichén en 1840 y hoy. Gravidad no es una buena idea, es ley. ¿Por qué? Aquí se puede ver muy destruido su edificio arriba. Y aquí, hoy, está recomponiendo. Esa es imaginación. No es la verdad. Entonces, ¿a dónde viene con esta idea de reconstruir? Hay algo en los datos históricos de Carnegie, que hizo este trabajo Chichén y el Castillo, y dice que necesitamos sacrificar algo para promover estudios maya. Este, dice Kidder, que estaba el jefe director de la sección histórico. Entonces, ellos sepan que están haciendo algo para la imaginación, para llevar gente a entender algo de los maya. En este tiempo también no había mucho entendimiento que había. Pero ahora sabemos que limpiando los monumentos para turismo se ponen riesgos. Para datos alarmas, la expuesta creen estreses y atraen estos animalitos que se llaman biopelículas. Y estas biopelículas se convierten piedra a tierra. Entonces, se puede ver. Esta es mi primera visita a Tikal en 72, y esta es una imagen de esta bonita máscara. Pero aquí ahora es como se ve ahora. No se puede ver. Son los, cuando se expone, este era protegido por el docel de la selva y también para el mantel de tierra que estaba sobre este. Entonces, por mil años tenemos este, y solo en 30 años tenemos este. Y yo estoy pensando que necesitamos preguntar si es necesario exponer o si hay otras maneras que podemos entender los edificios maya. Porque exponerlo, se seca, se tiene la humedad, se traen los sales. Estos son los animalitos. Los sales se suben al animalito y este, como todos los animales, se deshacen en sistemas ácidos. Ácido combina con básicos como la piedra caliza. Entonces, ya se pone en polvo. Y es mejor alianzarle con la naturaleza en vez de combatirlo. Este va a ser, ese es por, no se puede hacer nada de este. Se necesita dejarlo más en sombra para evitarlo. Entonces, si queremos, y esta es mi pregunta a ustedes, si queremos inspirar pasión y responsabilidad a nuestro mundo cultural y natural, necesitamos abrazar alternativas innovadas. Una otra manera de hacer. Y el pilar, como yo ve, es un museo viviente, un destino educativo que capta la experiencia en donde se encuentra arqueología bajo los árboles. Y este para mí es muy importante. Hoy en día es una de las plazas que se puede ver. Y yo hizo esta imagen y tengo unas imágenes aquí igual, que es la manera que tal vez podemos verlo verde en el futuro. Esta idea de crear selva como jardín o jardinería forestal y poner este como un ejemplo no solo de la selva, también de los monumentos, es una herencia intangible. Estos son jardineros forestales actuales. Esta gente, para mí, son los héroes de la selva maya. Y están listos a ayudarnos si nos preguntan. Tienen los secretos de manejar la selva, pero nadie está preguntando. Y nosotros vamos a perder la selva si no tenemos estos jardineros. Necesitan manejarlo, pero manejarlo como un jardín. Y para mostrar un poco, este es un poco afuera, yo lo amaro muy rápidamente, pero yo aquilaba una casa en Cayo, en Belice, y cuando entró en todas las casas así, tiene solo zacate y muy, muy caloroso y polvo y toda la cosa. Dentro de dos años, con la ayuda de una red de jardinería forestal, es la misma imagen. Ese es el mismo. 2005 y hoy. Este es el enfrente. Lo único, teníamos almendra, que no es nativo de la selva maya, pero era sombra. Entonces yo hice unas cosas que crecé en sombra. Y también atrás, mira, y todos los vecinos están los mismos. Y ahora yo tengo, yo puedo comer banano, tengo, este es zona caoba. Este es un voluntario, un ceiba, necesitamos moverlo. Pero es un gran cambio y solo para renovar el suelo es como una invitación. Corta quema no es mal. Es lo que pone pastos y se hara, se separa naturaleza y cultura. Pero este involucra. Y bueno, esto es lo que quiero decir. Y si hay preguntas, muchas gracias. Se habla de lo forestal. Y acá en Guatemala encuentro yo proliferando el ficus. O ficus, no sé cómo le llaman. Que lo siembran muy comúnmente. Los mayas le llamaban el árbol del agua. Y usted lo puede ver en Xcaret, cuando entramos al cenote. Y ahí salen las raíces. Es el árbol que más agua absorbe de la naturaleza. Es cierto que da muchas hojas y que es frondoso y muy bonito y no se muere. Pero es el árbol más dañino para las fuentes hídricas del país. Yo no entiendo si los mayas ya lo tenían estudiado como el árbol del agua. Acá prolifera a grandes y hay otros árboles que podrían sustituirlo muy bien. Y no el ficus. Tengo una historia en Betín de un señor que compró una finchita y puso ganado. Y tenía una aguada. Sembró ficus para la sombra. Y a los cuatro años se le terminó la aguada. A los años la botaron los ficus y la laguna ha vuelto a su nivel. Solo se los pongo como un ejemplo. Si han estudiado algo sobre este árbol, que por cierto es ornamental, pero que es muy dañino para el nivel hídrico y el tema que más la provocó. Usan ya. Bueno, ese es el amate, ¿no? No, no, no. Es el amate. Bueno, se usa el amate para papel. El famoso fútbol. Bueno, si solo se tiene ganado y se pone ficus, tal vez esta no es la manera. Era monocultivo. Yo no sé exactamente qué es tu pregunta, pero yo puedo decir que no es policultivo. Si se quiere sombra, se puede usar varios tipos de árboles. Y si se pone daño, entonces se cambia. Seguro en tiempos pasados ellos sepan este. Pero el amate que es ficus es muy importante. Sí, se indica agua, pero también se usa la cáscara como papel. Entonces, es un útil de este. No era ornamental, sea útil para este. Y además, los árboles amate que lloven, también se da, la manera que se crece, se ponen lugares para aumentar agua para los animales. Entonces, hay varias cosas que podría hacer. Buenas noches. Primero, quiero felicitarla por su presentación. Está muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. Según lo que entendí, usted indica que los mayas estaban en armonía con la naturaleza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con las teorías sobre que los mayas deforestaron su ambiente y por eso, en parte, colapsaron? Gracias. Sí, yo soy opuesta de este. No hay evidencia que hay deforestación. La evidencia que usan, y yo tengo en práctica un poco más puntual de este, tal vez en el año entrante yo puedo hablar de este, porque hicimos con un grupo un análisis de los datos de polen. Y la verdad es que cuando hay indicaciones de deforestación es cuando hay una disminución de Mauresia, que es mayor parte están indicando Brossum and Alcastrum, Ramón. Y sí, es evidente que hay un cambio entre, digamos, el 4.000 años hasta 2.000 años. Hay una disminución de Ramón. Pero Ramón era dominante y cuando está desarrollando un jardín forestal, tal vez Ramón no es muy importante, otras cosas son importantes. Yo digo que frutales como chico y pimienta gorda y mamey y aguacate, y una serie de otras cosas, caoba, cedro. Y todos esos son flores que usan insectos para polinizar. Y todo el polen de estos núcleos son de viento. Entonces tenemos unos problemas de interpretación. Y yo puedo interpretar completamente diferente. Yo tengo una serie de conversaciones con los gentes que quiso los núcleos y ellos están un poco más de acuerdo. Yo tengo, se puede ver, cuando hay una disminución, la baja, los puntos más extremos, si es de la aumentación de inorgánicos o diferencia de mucho más hierba o menos brosimum al castrum, estos son como a 2.000 años antes de ahora, entonces más en el preclásico. Y entonces este era un nivel o umbral que seguía hasta el término, el clásico terminal. Entonces realmente los datos no coinciden en el clásico tardío. Y cuando se habla con botánicos, todas las hierbas que ellos están diciendo que son del sol, co-ocupa la milpa. Entonces no se puede verlo como 100% menos brosimum al castrum y mucha hierba y mucha zacate y muchas otras cosas que requiere sol. Hay un problema de interpretación. Y por mi cuenta, es una transformación, había la caída, pero la cosa que sabemos más es que en el clásico terminal abandona toda la infraestructura grande. Esa es la verdad. No sé si ustedes conocen Detroit, Michigan, pero también hay una caída. Yo pienso casi como la caída del clásico maya, porque en el centro no hay ocupación, hay edificios en mal estado, hay edificios cayendo y lugares donde no hay edificios. Entonces la economía de Detroit ha caído. Entonces transforma. Buenas noches, doctora. Disculpe, lo que estaban haciendo referencia era al ficus benjamin, que ha sido importado. Es sobre todo una planta ornamental que se usa en la mayoría de los jardines que ustedes ve hoy en día. Lo que le estaban hablando era una especie completamente de la misma familia, pero diferente de la madre. Ahora, con respecto a lo que usted estaba diciendo en cuanto al polen, tengo entendido que el equipo de la Universidad de la Florida hizo trabajos y estudios, sobre todo en la depresión del Carioco, que está enfrente a las costas de Venezuela, y que es una depresión de 5.000 metros de profundidad y tiene la ventaja de ser anóxica, es decir, no hay oxígeno. Y entonces ha llegado allí la vertiente de todos los ríos del Caribe y han hecho estudios precisamente de polen en donde han visto que lo que realmente en el final del clásico se encuentra es solamente maleza, zacate, es el polen, algunos pequeños arbustos, pero vegetación mayor ya no existe. Y eso es justo lo que coincide con el periodo del colapso maya. Y que exactamente, algo más, no sé, hacer mención de que la dinastía Tan en China colapsa exactamente en el mismo, estamos hablando del 709 y 707, 907, perdón, y 909, en China con las mismísimas características, es decir, aumento de la temperatura y de su restauración masiva. Bueno, hay una serie de cosas. Primera, que no hay polen, estudios de polen de Carioco, no hay. Solo las evidencias de allí están de precipitación. Los polen vienen de, los datos de polen vienen de los lagos de Petenitza y los allá. Y la interpretación, no hay evidencia para mí. El polen siempre es del viento. Y menos de 10% de los árboles y de los arbustos de la selva maya son de viento. Y hay una gran asunción de que Brossom and Alcastrom es una clave, un proxy de selva, porque yo no creo que eso es verdad. Y hoy he hablado, yo conozco bien a David Hodel y Mark Brenner y ellos están ahora mucho más interesados en mi idea de interpretación ahora. Entonces, el polen viene de Petén y los datos de precipitación del Carioco. Doctora, muchas gracias por compartir su conocimiento. Usted mostró unas gráficas que abarcaban unos 3 a 4 mil años que iban para arriba y bajaban y estaban estables y de ahí bajaban, etc. Exactamente no recuerdo la explicación de qué medía eso. En primer lugar, si todos son como promedios de todos los libros que usted analizó en varios lugares, porque usted mencionó un lugar en Venezuela. Sí, ese es Carioco. Sí, ese es el lugar. Ese son datos. ¿Venezuela y el clima de Mesoamérica eran exactamente iguales? Es que este cerco Caribe, sí, es una buena pregunta. Sí, en los registros del norte de Caribe tiene un juego de todo el Caribe. Entonces, la zona maya implica los cambios o problemas o evidencias de la zona maya. Perdón, nuevamente, justo lo que él decía, cuando hablan sobre el Carioco hay 6 grados que aumentan la temperatura. Justamente se habla de que han hecho esos estudios coincidentemente con lo del Petén, cuando desforestan todo. Entonces, como usted dice, son sedimentos y los sedimentos llegan intactos a esta fosa del Carioco precisamente porque son anóxidos. Es decir, no tienen contaminación ni se arruinan por el hecho de no existir el oxígeno. Entonces, por eso es que han llegado las capas, podríamos decir, casi intactas. Han preservado y conservado. Es lo que yo he leído, perdón, no tengo ningún sustento ni base, más de lo que he leído de estos científicos, que se han opellado también en universidades europeas y en universidades alemanas, sobre todo para hacer ese tipo de investigación y trabajos con la Universidad de Florida. Sí, pero la pregunta era cómo será, cómo podemos tomar este cuento del norte de Venezuela hacia la selva maya. Y hay otros datos que ellos tienen que implican cambios. Ellos vean otros cambios en Haití y otros lugares que dicen que todo el Caribe está influido con estos datos. Estos datos son un proxy para todo. Pero yo tengo también mi pregunta. Ya he tenido unos intercambios con la gente que propone este. Pues gracias. No hay otra pregunta. Gracias. 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 Gracias.